El Bypass del Puerto de la Libertad es un proyecto al que el gobierno del presidente Nayib Bukele le ha apostado desde el inicio de su gestión. El Ministerio de Obras Públicas encabezó el acto de apertura de las ofertas de empresas constructoras para la ejecución del segmento 3 del Bypass. Según el ministro, dos empresas ya mostraron interés en participar. Ya se hizo una apertura de ofertas, que fue la apertura de ofertas técnicas. Ya pasaron las empresas dentro de ese proceso y las empresas que están participando son Econ, que es una empresa salvadoreña, y Meco, que es una empresa costarricense. Estas son las dos empresas que están participando dentro del proyecto para poder ser adjudicadas en el segmento 3 del Bypass de la Libertad. El titular de Obras Públicas aseguró que las ofertas serán evaluadas para definir cuál es la más beneficiosa para los intereses de la población. Además enviará un informe para su aprobación al Banco Centroamericano de Integración Económica Bessia, con cuyos fondos en préstamo será ejecutada la obra. Hemos presupuestado cerca de 14 millones de dólares para poder concluir con la obra. Toda la parte técnica, la evaluación técnica, se le está pidiendo la experiencia necesaria en diferentes proyectos similares. Ambas empresas han cumplido con todo esto, los técnicos se les han pedido un mínimo de años de experiencia, ciertos requerimientos básicos para poder ejecutar este tipo de obra, y ambas empresas cumplieron con esto. Por eso ahora ya pasamos a la oferta económica y ahí se va a determinar qué oferta de las dos tiene el menor precio. Según el ministro, los trabajos del segmento 1 finalizarán en marzo. El segmento 2 se prevé que concluya en julio, mientras que en el 3 se prevé que para diciembre del presente año esté terminado. En ese sector nosotros estamos trabajando en otro proyecto que ya iniciamos con la licitación de factibilidad y de diseño de ampliación a cuatro carriles de la carretera litoral, justamente de la playa Lobispo hasta la playa Alzonte, 21 kilómetros, que va a conectar con el bypass que se está finalizando y que esperamos terminarlo a finales de este año. El funcionario destacó que la empresa que sea elegida para ejecutar la obra tendrá tres meses para elaborar el diseño y siete más para construir la carretera de 3.2 kilómetros a cuatro carriles. El gobierno del presidente Nayib Bukele le apuesta a fortalecer las vías de acceso más estratégicas del país para que el turismo y el comercio proporcionen mejores condiciones económicas en El Salvador. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.